Música Nosotros somos la familia Hernández Chavarrille. Música Ella es mi hija Yulisa, mi hijo Joshua, mi esposa May y yo soy Juan Carlos. Música Ella es mi hija Yulisa, ella actualmente tiene 5 años, ella está estudiando en el CDI Rondas de Travesuras. Música Ella es una niña resueña, es una niña alegre, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta estar en familia y principalmente le gusta darme abrazos. Música Es cariñoso, le gusta mucho el deporte y le gusta bastante dibujar. Música Música Yocho y Yulisa entraron al CDI Rondas de Travesuras a los 4 años de edad. Y desde el primer día, como padres y ellos como mi hijo, nuestra experiencia ha sido gratificante. Veo de vital importancia los CDI y nos ayuda bastante como padres, más a mi persona pues que laboro. Mi esposa de igual manera tiene un trabajo de medio tiempo y es de vital importancia ya que nuestros hijos se desarrollan de manera social, reciben educación, están bien cuidados. Me ha gustado del CDI como al niño le han permitido ser un niño, un niño que piensa, que actúa y que se desarrolla. Era un poco callado, a raíz que él ingresó al CDI pues aprendió un poco más a tener facilidad de habla, de comunicación. ¿Qué le permitió el centro? Desarrollar su creatividad, sus ideas, demostrar lo que a él le gusta. Música Como padres estamos contentos por la atención que nuestros hijos han recibido aquí en el centro, porque ellos en su nivel de aprendizaje y desarrollo han logrado ser muy independientes y seguros. Lo que más me gusta es el acompañamiento que le dan al niño. Siempre están al pendiente de él, en su alimentación, en su educación, en desarrollar sus habilidades. El CDI ayuda a mejorar la relación familiar, ayuda un poco en la relación de padres a hijos, de pareja, ya que estimula que nosotros acompañemos a nuestros hijos en las actividades que ellos organizan, en las ferias que ellos organizan. También queremos agradecer al CDI Ronda de Travesura por el apoyo que le da a los padres en los encuentros mensuales que nos brinda como centro, donde nos dan charlas sobre nutrición, sobre los cuidados de sensibilidad y cariño, y la importancia que tiene en la crianza con amor y ternura. En estos encuentros escuchamos hablar por primera vez de la ventana de oportunidad de los mil días, que va desde la concepción hasta los primeros dos años de vida de un bebé. Con Joshua no tuvimos la oportunidad de experimentarlo porque no teníamos conocimiento de este tema, pero con Yulisa sí, hubo una conexión muy fuerte. Estuvimos más al pendiente de mi alimentación, mi control prenatal, la relación de mi esposo, mi niño, en la relación que tuvimos con el embarazo. Los encuentros para padres son muy importantes. Pienso que los cuidados cariñosos o el acercamiento que puede tener un padre es de vital importancia, porque así uno conoce a su hijo, así lo hace un niño más fuerte. Trato de acompañarlo lo más posible, trato de que ellos vean el amor que yo les tengo y se los trato de transmitir de diferente manera, con un abrazo, con besos, expresándolo. Porque antaño no existía esto. El padre era solo una figura de autoridad. Actualmente ha cambiado. Las prácticas que hemos adquirido, pues, jugar con ellos, acompañarlos en sus tareas, acompañarlos en sus habilidades, por ejemplo, de pintura, preguntarle qué es lo que esa pintura representa para él y conocer más de él. Eso ha sido lo que ha cambiado. Actualmente mi hija está en segundo nivel aquí en el centro. Mi hijo, Joshua, está en segundo grado. Y todo lo que él aprendió aquí en el centro de ronda de travesura le ha sido útil ahorita en su educación de primaria. Ahorita que él entró ya a una etapa diferente, realmente creo que las docentes valoran o diferencian un poco cuando un niño realmente viene de un CDI. Porque realmente los niños en el CDI, ellos sociabilizan entre ellos mismos y es lo que les permite que cuando ellos van a una nueva escuela, puedan relacionarse con nuevos compañeritos, con una nueva docente. Conocen el mundo. Porque ya es una confianza que él trae del CDI. Hola, tengo siete años. Estoy en segundo grado. Mi colegio es Alexiano-Dombo con Masaya. Mi materia favorita es inglés. Me gusta leer, pintar y jugar con mis amigos. Recuerdo que en el CDI aprendí a dibujar, a estudiar los números, las letras y el abecedario y a ser amigo. Mis dos hijos son por los opuestos, porque a uno no le gusta bailar, pero a la otra sí. Le gusta bailar, declamar poemas. En el caso de nuestro hijo, pues una vez que descubrimos por medio de la docente del preescolar de que al niño le gusta el talento de la pintura, pues como padre nosotros decidimos apoyarlo, darle ese empuje artístico para que él iniciara a expresar sus emociones. Y pues aquí tenemos parte de lo que él ha venido expresando. Como padres investigamos y descubrimos un curso donde lo estamos llevando a Casa de Cultura. Por ejemplo, este dibujo se lo hizo a su mamá el Día de las Madres. Y aquí representa la unión que tiene con su mamá, con este talento que tiene nuestro hijo. Y nos ha ayudado a tratar de apoyar también a nuestra niña. En este caso, también ella en el CDI Rondas de Travesura ha descubierto que le gusta el baile. Ella también asiste a clases de baile. Todas estas habilidades que hemos descubierto de nuestros hijos han fortalecido nuestra familia, han fortalecido nuestro hogar. Porque a través de estos talentos hemos compartido con ellos, hemos pasado tiempo juntos. Y es la mejor manera de fortalecer nuestra relación, compartir en familia, en el desayuno o en el almuerzo. Cuando tenemos la dicha de estar juntos, compartimos su gusto, vemos los dibujos animados que a ellos les gustan. Las películas actualmente que están saliendo, pues, y que vemos que también tiene un cierto mensaje correcto para los niños. Y lo disfrutamos en familia. Hola, soy Julissa, estoy en segundo nivel. Me gusta pintar, me gusta bailar. Y también quiero que mi mamá y mi papá me den muchos besitos y muchos aplaudos. Y no tengo pedo para ir a hacer pintura. Me gusta pintar y cuando sea, cuando sea grande, voy a ser un pintor, voy a pintar la naturaleza, Nicaragua y mi familia.